Gusano Amorfo Infame lanza fuertes críticas a Jorge Carvajal Te voy a romper la madre Evidentemente movido por algún trauma o enfermedad mental que posee, el conductor de grupo imagen Gusano Amorfo Infame decimos así su nombre porque luego nos reporta, ha iniciado una campaña contra los youtubers que él considera su principal competencia denunciando e intentando cerrar canales que tengan más de 100 mil seguidores y que hablen de él lo más mínimo que sea aunque en su programa él retoma información y videos de youtuber que reporta y además se dedica a hablar pestes de todos los artistas tras criticar a varios personajes de internet se filtró un audio donde Gusano amenaza compartirle su madre al conductor Jorge Carvajal quien ha evidenciado cosas personales y profesionales de él, incluyendo su verdadera orientación el maltrato que le da a sus empleados y la censura que intenta poner en los distintos medios y es que tras asegurar que es bisexual o probablemente gay, que él pidió la cabeza de Michelle Rubalcaba porque lo opacaba y que tiene manías extrañas como acudir a baños de hombres a verle el miembro a los otros mientras orinan además de ponerle el apodo de Tabata ya que en cierto momento Gusano Amorfo salió vestido de mujer tal parece que la gota que derramó el vaso fue que Jorge aseguró que Infante había despedido a Rubalcaba pero además lo obligó a firmar un contrato de confidencialidad de un año para no revelar nada de lo que vio en imagen, televisión o de lo contrario sufriría una fuerte penalización y es que Gusano está acostumbrado a criticar a todos pero en cuanto hablan de él inmediatamente mete reportes a YouTube y esta vez fue más allá dejándole en claro a Jorge su enojo amenazando con golpearlo e incluso desaparecerlo Mierda hijo de tu puta madre chingas a tu madre culera madre hijo de tu perra y puta madre te voy a romper la madre chingas a tu madre hijo de tu puta madre le comentó Gustavo a Jorge vía telefónica mientras este se burlaba y le respondía sin embargo Carvajal hizo público que teme por su integridad física por lo que culpa abierta y directamente a Gusano Amorfo de cualquier cosa que le pase a él o a un ser querido mencionando que tiene miedo de sufrir una agresión física o algo peor cabe aclarar que tras el escándalo varios youtubers se han unido para evidenciar las amenazas de Gusano Amorfo quien simplemente no quiere tener competencia en YouTube y además él puede hablar y destrozar a todo mundo pero está ya en ira si lo mencionan por lo que es evidente que no está bien de sus facultades mentales